Escucha la mezcla de DJ Misael. Ampi, vamos a la vuelta ahora. Puedes no se buscan nada, no gastan dinero. Ya se le acabó la tinta al lapicero. Para sus mosquitos tengo un moquitero. Y tengo una puerta de banco por ahí, le sello. Cuando te fronteamos en tu cara. Deja tu copice y vamos a mojarete. En el cuello, en el cuello, en el cuello, en el cuello, en el cuello. Dale, 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 dale. Ampi, que va bien, ampi. Y una gamba, vete tú, maquete. Ah, 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 ah. Y una gamba, vete tú, maquete. Ah, 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 ah. Y una gamba, vete tú, maquete. Ah, 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 ah. Y una de un nivel, la chapa, que ve. Claro. Rapi te gusta una chapa, que vibra. Rapi te gusta una chapa, que vibra. Ah, 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 ah. Colge tu envidia. Rapi te gusta una chapa, que vibra. Ah, 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 ah. Cuando mueva la chapa, a mí me da la gota. Capi te gusta una chapa que vibra. Cuando mueva la chapa, a mí me da la gota. Ah, 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 ah. Cuando, 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 cuando freno. Tu no suelta la madera, tu no suelta la madera, tu no suelta la madera. Si, vamos a Jarebeth. Si, que est выходa bien aquí. Pero ProRL cues yo para esta pereza ir en el sitio y para falar y dale, dale que voy a decir que va bien ahí. De una gamba verde rocking. A, 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 a. De una gamba verde rimake. A, 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 a. De una gamba verde chimake. A, 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 a. You know the universe chimake. A, a, pina, pina, pina. Vi te gusta una chapa que vibra Vi te gusta una chapa que vibra Porque es tu envidia Vi te gusta una chapa que vibra Cuando mover la chapa a mí me da la gota Ah, ah, ah Cuando, 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 cuando freno Escucha la mezcla de DJ Misael